Escuchar música es uno de los hobbies más populares a nivel mundial ya que, por medio de ella, podemos transmitir emociones, lindos pensamientos e incluso desahogar. Y si a esto le agregamos una letra y ritmo pegajosos, tenemos con que embobarnos por el resto del día. No obstante, la música no se limita a buenos sentimientos. Si bien es cierto que la mayoría de las canciones tienen éxito debido al ritmo, la letra también es parte fundamental del sencillo. Y debido a las rimas, versos, estribillo y el limitado tiempo que existe en una canción, es que algunos artistas se las han ingeniado para transmitir una idea casi imperceptible. Bien podríamos estar cantando la estrofa de una niña que come guayabas cuando en realidad toda la canción habla sobre abuso infantil. Ejemplos como este existen muchos, y es probable que no te hayas percatado de algunos. Y es por eso que, hoy, te presentamos el Iceberg, de canciones con trasfondo perturbador. De antemano te aviso que no pondré parte de las canciones de las que hablaremos en este video, ya que tienen copyright, e intentar el uso legítimo es absurdo. Sin embargo, los enlaces a todas las canciones estarán en la parte de la descripción. Ahora, sin más preámbulo, empecemos. Repito, el ritmo y letras son importantes si quieres que la gente encuentre llamativo tu sencillo. De lo contrario, no captará la atención de nadie. Pero no solo eso, dependiendo la edad, también es la canción. No toda la música está hecha para todas las personas. Por lo que, con los infantes, debe ser más llamativa y fácil de aprender. En sus primeros años de vida, los peques absorbren cualquier tipo de conocimiento. Y si esto lo mezclas con un buen ritmo y letra, te dan las canciones típicas para aprender. Las vocales, retener información, seguir órdenes, repetir los hechos de un asesino... En algunos casos así es. Pero es debido al ritmo que lleva la letra que ignoramos por un momento lo que estamos cantando, ya que no le estamos prestando atención. Pero para eso es este video. Y según investigué, la letra de esta canción es una versión alterna de Juan Pirulero. Y dice así. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Juan Pirulero mató a su mujer con 20 cuchillos y un alfiler. La hizo tamales y la fue a vender a los padrecitos del buen San Miguel. Los padres creyeron que era carnero y era la mujer de Juan Pirulero. Este es el juego de Juan Pirulero, que cada quien atienda su juego. Es de extrañarse. Y más si consideramos lo obvio, que esta canción pertenece a un libro de canciones infantiles. Incluso viene con partitura para que aprendas a cantarla. Algo aterrador, ¿no crees? Como dije, esto es solo una versión alterna de Juan Pirulero. La versión más conocida es una en la que... No sé, no entendí el juego. Pero por lo que escuché, es así es para niños. Si la quieres oír, hay un enlace en la parte de la descripción. Incesto. Es la práctica de relaciones carnales entre parientes. Es decir, con la familia. ¿Por qué te digo esto? No sé, pero en fin. Yuri en 1990 sacó un sencillo muy movido e interesante llamado El Apagón. Doña la Negra también la cantaba. Pero creo que la versión de Yuri es más conocida. Tanto así que hasta principios de los 2000 se seguía escuchando. Y aunque no es una salsa, lleva una letra lamentable si le paras el oído. Haciendo de lado el estribillo, ella nos narra lo siguiente. Sin previo aviso, cuando iba caminando por la calle, se vino un apagón. Y aprovechando la oscuridad, un hombre la tomó por la cintura y la llevó al cubo de un zaguán. Una vez ahí, sin nada que ver, el aprovechado la palpó con confianza y libertad. Y la letra sigue diciendo. Si el peligro estaba arriba, acá abajo la cosa andaba peor. La pantufla andaba que arde. Pero eso no es lo peor. El último verso dice. Y sin ver al enemigo en aquella terrible oscuridad, me quitaron el abrigo, el sombrero y qué barbaridad. Yo pensaba en el castigo que a aquel fresco enseguida le iba a dar. Cuando encendieron las luces, ¡ay! Era mi papá. Entonces ya no habla solo de un incesto, sino también de una. Vaya, ¿qué cosas suceden con el apagón? El apagón, sí, porque yo nunca me di cuenta que el apagón es un incesto. ¡Ay! Era mi papá. Yo nunca me di cuenta. Nadie se había dado cuenta, ¿verdad? Ay, sí, cómo no, señora. Recuerden, chicos. Siempre es esto. Nunca incesto. Canciones de advertencia ya hay pocas. Lo que está de moda es ser totalmente explícito con los sentimientos, sin importar qué tanto denigre a cierta comunidad o género. Pero antes de que el presente se convirtiera en lo que es, existían canciones cuyo mensaje estaba bien envuelto entre los versos. Para que me entiendas, no es lo mismo decir, quiero autoplacer, que decir. Voy a apagar la luz para pensar en ti. ¿Me entiendes? Excelente. En 1968, Gary Pocket and the Union Gap sacaron el sencillo Young Girl, que, traducido, quedaría como jovencita. Desde el inicio de la canción, el hombre, quien es el que le canta a la joven, le dice que salga de su mente. Es demasiado joven para... Mejor corre, jovencita. A lo largo de la canción, empieza a adular a la chiquilla. Con todos los encantos de una mujer, guardaste el secreto de tu juventud. Me hiciste creer que eras lo suficientemente mayor para darme amor. Y ahora me duele saber la verdad. Y el estribillo vuelve a empezar. La última estrofa es el hombre casi rogando a la chica que huya de él. Que vuelva lo antes posible a casa con mamá, ya que teme cambiar de opinión y vayan demasiado lejos. Por si aún no lo entiendes, sí. Trata sobre los deseos de un hombre hacia una... Y sabe que está mal. Por eso le pide que corra, ya que su amor está fuera de lugar. Si hoy alguien se atreverá a siquiera sugerir algo como esto, lo funarían por todos lados. O al menos eso creo. Uno de los mejores antagonistas reconocidos en el mundo de Disney es, sin duda, el juez Claude Frollo. Ministro que, por su título y creencias, cree que es un ejemplo para seguir. Y su lógica no es más que la verdad absoluta en todo Notre Dame. Claro. Esto viéndolo desde un punto de vista subjetivo y totalmente narcisista. Por ello no es de sorprender que haga hechos atroces en el nombre de Dios. O por la justicia. Pero no estamos aquí para analizar al personaje. Completamente. En una de las escenas de la película conocemos a Esmeralda. Una gitana que cautiva al juez por su belleza. Pero un romance o cualquier tipo de acercamiento íntimo entre estos dos no sería bien visto ante los ojos de Dios. Sin embargo, eso no evita que Frollo de rienda suelta a su imaginación. De ahí que cante en la iglesia con desesperación, fuego de infierno. Y esto es como un salmo, porque es una oración que va cantada. Pero no es una alabanza. En ella, Frollo admite su debilidad carnal por esta mujer. Así que reza para que estos deseos se vayan. No sin antes culpar a Esmeralda por estos sentimientos. Y a Dios por crear a alguien impuro más fuerte que los humanos. O sea, el diablo. A mitad de su oración pide a María que salve su alma. Haciendo que Esmeralda sea destruida o... Que se convierta en suya. Y aunque al final de su oración tiene el chance de dejar ir sus deseos mundanos debido a que aparentemente Esmeralda huyó de Notre Dame. Decide entregarse totalmente a ellos. Y ahora quiere encontrarla a como dé lugar. Aunque tenga que quemar toda la ciudad. Ahora Esmeralda deberá decidir entre pertenecerle o... Arder en el fuego. Bastante interesante, ¿no crees? El jorobado de Notre Dame es una película que vio la luz el 4 de julio de 1996. Y a pesar de ser una película apta para todo público. Esconde hechos que la mayoría de nosotros no notó cuando éramos niños. Uno de ellos, el más obvio. El personaje de Frollo. Y su obsesión con la gitana. Esta es una canción que narra los constantes encuentros entre dos personas en los trenes de su ciudad. Desde la perspectiva de la chica, ella muestra sus inseguridades mientras observa al chico que le gusta. Si tan solo fuera más alta, más bonita, más lista y tuviera el valor de preguntarle quién es. Se sientan uno frente al otro. La chica se puso bonita para él. Cruzan miradas. Sus pensamientos la agobian. Entra en pánico. Realmente esta chica está enamorada del muchacho. Y así pasan los días. Hasta que ella se llena de valor. Y tartamudeando pronuncia el nombre del chico que ve a diario en el tren. Él se acerca y con total ternura le dice. Yo aún no te conozco. Y ya te echaba de menos. Cada mañana rechazo el directo y elijo este tren. Al final la canción dice. Y ya estamos llegando. Mi vida ha cambiado. Un día especial este 11 de marzo. Me tomas la mano y llegamos a un túnel que apaga la luz. Te encuentro la cara gracias a mis manos. Me vuelvo valiente y te beso en los labios. Dices que me quieres. Y yo te regalo el último soplo de mi corazón. Bonito, ¿verdad? Hasta que descubres qué pasó el 11 de marzo de 2004 en Madrid, España. Resulta que ese día ocurrieron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de cercanías de Madrid. En donde lamentablemente fallecieron 192 personas y alrededor de 2.000 resultaron heridas aquel día. La canción de Jueves de la oreja de Van Gogh honra a las víctimas y a sus historias personales, evitando el morbo que rodeó al atentado. Por eso es que tardó cuatro años en estrenarse. Con esto en mente, el último verso de la canción adquiere otro significado. Los boleros son uno de los géneros musicales más bonitos para disfrutar. Su toque artístico no pasa de moda. Sin embargo, la manera dulce y perspicaz con la que los versos se cantan es, sin duda, la mejor parte. Pues es ahí en donde te puedes encontrar joyas como la siguiente. Bodas Negras es un bolero que ha sido interpretado por un sinfín de artistas. Así que decirte de quién escucharla es absurdo. Pero bueno, lo que nos interesa es la letra. Esta no te la voy a cantar. Más bien te la resumiré. La canción habla de un sepulturero que vivía enamorado de su mujer. Días felices pasaron juntos por mucho tiempo. Y él era el hombre más enamorado del mundo. Infortunadamente, un día la muerte se llevó a su amada. Y desde entonces tomó la costumbre de ir a visitarla cada noche en su tumba. Pero un día, no pudo más con su ausencia y soledad. E hizo pedazos el mármol de la tumba de su amada. Cabó la tierra hasta llegar al cuerpo enterrado. Y entre los restos se llevó aquel frío esqueleto de su amada. Y espérate, que se pone mejor. Una vez a solas, sujetó el esqueleto. Lo arregló para que se viera bonito. La horrible boca la llenó de besos. Y celebró sus bodas con la muerta. Y supongo que sabes qué significa esto. Al finalizar, se acostó al lado de los restos. Y para siempre se quedó dormido. Vaya caso, ¿no lo crees? Por curiosidad, ¿sabes qué significa necrofilia? La depresión, reconocida como una enfermedad, se caracteriza por una tristeza persistente y por la pérdida de interés en las actividades con las que normalmente se disfruta. Así como por la incapacidad para llevar a cabo las actividades cotidianas. En el mejor caso, y créeme, en el más aislado de los casos, la depresión dura tan solo un par de días. Pero la triste realidad de la mayoría de los que la padecen es que ésta perdura. Perder todo interés en cada actividad que haces, sin importar qué tan divertida o interesante pueda ser, es muy riesgoso, pues al final, cuando ya no se encuentra nada más por disfrutar, solo queda esperar un terrible final. There is a light that never goes out to the smiths. Es una canción que nos pone en los zapatos de aquella persona que ya no tiene fuerzas ni el deseo de seguir viviendo solo. Quiere despedirse por última vez de todo. Ver a gente joven y llena de vida disfrutar de la vida. Salir de la casa de la que nunca sintió pertenecer ni vio como un hogar. Acompañado de la única persona con la que se siente querido. Conduciendo por la ciudad en la oscuridad de la noche, imagina varios escenarios en los que por fin podría ponerle fin a su existencia. Al lado de su persona favorita. Y cuando cree por fin encontrar el escenario perfecto para decir adiós, un miedo inmenso abraza su cuerpo y no puede hacer nada. Tiene miedo de estar solo. Incluso en una situación como esta. Es un adiós. Pero al mismo tiempo no. No quiere irse. Al menos no solo. Hay una luz que nunca se apaga. Esta canción es todo menos discreta. Habla de un abuso. Pero no cualquier abuso. Lo peor que un adulto le puede hacer a un niño. Y este al buscar ayuda. Solo es ignorado. No puedo darte más detalle. Mejor escúchela. Si así lo deseas. Una canción que todo católico sí o sí ha escuchado al menos mil veces en su vida. En los últimos años se ha tomado como un meme en situaciones en las que parece que ya no hay esperanza. Pero milagrosamente algo ocurre para bien de las personas. Animales. Personajes. Etcétera. La letra de la canción no esconde algún mensaje extraño. O al menos eso parece. Sin embargo, la razón por la que lo incluyo es debido a su autor. Cesario Gavaray fue un sacerdote de España. Quien escribió más de 500 temas litúrgicos. Muchos de ellos fueron un éxito comercial en todos los países de habla hispana. Después de muchos años de servicio sagrado a Dios. Cesario dejó este mundo el 20 de abril de 1991. Muchas personas que no eran cercanas a él lamentaron este suceso. Pero como bien dice el refrán. Caras vemos. Gente m***a no sabemos. O algo así. La cosa es que años después de su fallecimiento, el diario El País dio a conocer una noticia bastante lamentable. Varios exalumnos de Gavaray, de escuelas maristas, lo acusaban de p******a y a c******o de menores. La cifra exacta cambia cada rato, pero se cree que a c******o de más de 17 niños. Algunas otras investigaciones apuntan a más de 300, pero como dije, la cifra cambia. Lo peor del asunto es que el fulano salió impune. Muchos niños de la congregación en la que sirvió por muchos años lo apuntaban como el hombre que les hacía cosas feas. Los padres se quejaron con los sacerdotes que estaban a cargo, pero estos hacían caso omiso. Sin embargo, ¿y en qué sabían lo que hacía Gavaray? Las acusaciones llegaron a ser tantas que seguir encubriéndolo era inútil, así que no tuvieron de otra que expulsar de la congregación a Cesario. Pero obviamente esto no lo detuvo y otros niños de otras escuelas maristas se vieron afectados. Por la época, poco se hablaba de esta situación, pero se cree, según una teoría, que Gavaray era tan sinvergüenza y profano que usó el recurso de la religión, su deidad y la fe de las personas para mezclarlo con sus repulsivos gustos. De ahí que canciones como Pescador de Hombres se pueden entender de otra manera. Antes de continuar, debo mencionar que mi intención no es insultar las canciones de alabanza que algunos católicos usan y por ende provocar algún problema. Te pido que entiendas el contexto en el que está centrado este video, sobre todo este punto. Mantén la mente abierta, pero si no puedes, mejor adelante al video. Cuando Cesario escribía los versos, Señor, me has mirado a los ojos, No se refería al candor de Jesucristo hacia sus filigreses, sino a la fantasía hecha realidad de tener frente a su cama del monasterio. Ellos, hincados, él, sonriendo, pronunciando sus nombres. Y ejemplos así podemos hallar en otras canciones. Por ejemplo, Siendo niño te recé, con mis besos te decía que te amaba, o Yo quiero abandonarme en tus brazos, Señor. Y Yo quiero hacer tu voluntad, dime qué hacer, Señor. Pueden adquirir otro tipo de interpretación. Pero como dije, solo es una teoría. Lo mismo me gustaría decir de las acusaciones hacia el sacerdote. Pero me temo que esa parte es real. Canciones como estas existen muchas, por lo que es importante prestar atención a la música que nos gusta. Quizás al prestarles nuestra total atención, el mensaje que sutilmente nos están dando no nos guste del todo. Sé que estás pensando en otras canciones que obviamente no incluí en este video. Así que, por favor, déjamelas en la parte de los comentarios. Te aseguro que los leeré con mucho gusto. ¿No quieres ponerle like a mi video? Con lo que gusta encontrar... ¡Gracias! 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 Gracias.